Hay tres cursos, uno es de lógicas modales que son formalismos que se usan para razonar sobre programas, otro es sobre lo que se llama árboles de falla, lo estoy resumiendo muy por arriba, es un poco técnico, que son ciertas estructuras que se utilizan para razonar sobre sistemas críticos, es decir, cuando hay un sistema de computación que puede llegar a fallar y la falla puede ocasionar problemas económicos, quizás alguna pérdida de vida, por ejemplo un avión, lo que se hace, lo que se usa mucho en la industria, es hacer una estructura de todas las posibles fallas que pueden, los problemas que pueden llegar a ocurrir y a partir de eso analizar el sistema, digamos, tratar de mejorarlo. Y finalmente tenemos un curso de sistemas, programas probabilistas, que son programas de computación, pero que usan probabilidades y aunque parezca raro, se utilizan muchísimo en la vida cotidiana, digamos, los teléfonos, las conexiones en internet, bueno, todos usan ese tipo de programas, así que bueno. ¿Para estos cursos se han invitado docentes de otros lugares? Sí, bueno, un curso está dictado por docentes de la Universidad de Córdoba, que es el curso de Lógicas Modales, y después tenemos dos docentes de Alemania, un docente de la Universidad de Aachen y otro docente de la Universidad de Saarbrücken. Bueno, todos los docentes son muy reconocidos en su área, así que bueno, estamos muy contentos de tenerlos acá. La Río 2024 ya es una actividad esperada, tradicional para el Departamento de Computación. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuál es la importancia de mantener esta propuesta? Bueno, sí, es una actividad que hace ya, esta es la edición número 29, o sea que hace 29 años que lo venimos haciendo, paramos en la pandemia, por una cuestión de, bueno, no se podía en la pandemia tener reuniones y bueno, todo lo que sabemos, pero ya es una tradición, digamos, y ya bueno, tenemos la maquinaria un poco bastante aceitada, y creo que toda la comunidad de informática del país ya lo tomó como un evento importante de la informática a nivel nacional, entonces tenemos estudiantes, bueno, de Buenos Aires, de Rosario, y por supuesto los estudiantes de Río Cuarto, que son los que nos impulsan a seguir haciendo la escuela siempre que decimos, bueno, estamos un poco cansados, ellos nos empujan un poco para seguir haciendo el evento. Así que bueno, estamos muy contentos de hacerlo de vuelta. Por último, profesor, ¿las actividades continúan durante toda la semana? Sí, las actividades, bueno, los cursos son de lunes a jueves, son cuatro días de dos horas y media, también tenemos charlas, eso de generalmente a la tarde tenemos unas charlas que son de empresas o son de profesionales invitados que dan charlas de su temática, son más cortas, y el viernes hay un examen para aquellos que quieran certificado de aprobación para los cursos.